¿En cuántos pasos de la Semana Santa de Sevilla hay soldados romanos? Esa es la pregunta, ¿en cuántos pasos de la Semana Santa de Sevilla hay soldados romanos? No tengo ni idea de pasos, es que no soy mucho de Semana Santa. Vamos a decir... 12. ¿Soldados romanos? ¿Más o menos? ¿Soldados romanos? Yo no tengo ni idea, la Centuria no es banda de soldados romanos. Yo es que cofrade, yo tocaba un bando y todo, pues fíjate tú dicho y pegado. Pero no tengo ni idea. Ahora voy a preguntar al mexicano, espérate, que tengo mucha interés a ver si el mexicano lo sabe. Sabe más que nosotros. Yo soy de Triana, imagínate, pues salen los armados de la Macarena, también los he visto también en... ¿Cómo se llama esto? Ay, que no me sale todo el mandado. Un número. La Macarena. Tres, en vez de. Tres pasos. Yo digo en tres. 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 Yo de tres, cinco. Y el mexicano, espérate, diga un número. Yo diría diez pasos por lo menos. Un número por encima. ¿Usted crea? Diez. Ocho. ¿De hermandades o...? Pasos, los pasos de Semana Santa, en cuántos en total salen soldados romanos. No sé, la Macarena sale de soldados romanos. Ya me lo ha dicho, me lo he puesto en la habitación. Diez, seis. En veinte pasos de Semana Santa hay soldados romanos. Con esta pregunta hemos querido acabar esta semana tan importante y que la gente de Sevilla sepa de verdad o no de cofradía. En veinte pasos de la semana, o sea, en veinte pasos de la Semana Santa hay soldados romanos. La Comisión Morrida. La Comisión Morrida. Gracias por ver el video.